Un gran saludo para Elena Demon que se unió a esta pequeña comunidad. Hola Raystar, un gusto y gracias por suscribirte. Saludos desde Colombia. Claro que te contesto Celia Moro, te agradezco por la suscripción y recuerda que responderé a todas y cada uno de los comentarios. Y por último un gran saludo y agradecimientos a TheAzot quien fue el único en acompañarme en la gran lucha con el admin. No podría olvidar a Rafael y David quienes han brindado un gran apoyo al canal por medio de sus propuestas en Discord. Para terminar de verdaditas no olviden suscribirse y activar la campanita para que sepan de todos los vídeos nuevos. Además acompáñanos en nuestro server de Discord. Link en la descripción. He reclutado a diferentes personas con super habilidades que me servirán de mucho para que el admin caiga de una vez. Bueno como ya sabemos en el anterior combate o capítulo el admin nos ha dado una paliza y ahora que estamos listos no tendrá oportunidad con nosotros. Primero que todo presentar a mis compañeros. ¡Suscríbete al canal! 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 Por fin, derroté al Admin. Exijo, dioses, que se me dé el poder que me prometieron. ¿Así que derrotaste al Admin? Interesante. Veamos si estás a la altura de lo que demandas. ¿Quién eres tú? Perdón por no presentarme, soy Elogner. Ahora prepárate, porque la verdadera pelea comienza aquí. Esta historia continuará. Si te gustó el video suscríbete a mi canal trailers memes y más. Y mi canal secundario que es este. Gracias. Gracias.